¿Qué pasa gente guapa? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de las inteligencias artificiales, o de la inteligencia artificial así en general. Veremos cómo nos puede afectar, si nos afecta para bien o para mal, si realmente son inteligencias, si son realmente inteligentes, y quién está detrás, porque es importante que no nos maraville la tecnología, tenemos que ver quién la está fabricando y con qué fin. Así que, antes de empezar, como siempre, por aquí os dejo mis redes sociales, suscribiros, dadle a like, compartid si os ha gustado, y vamos a empezar ya con el show de la literatura. ¡Venga, vamos! ¡Pa, pa, 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 pa! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Bueno, bueno, bonito y barato. Bueno, barato no es, pero merece mucho la pena. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, o el desafío del siglo, anatomía de un anti-humanismo radical, de Eric Sadin. En esta preciosa edición de Caja Negra Editora, que es una editorial que me encanta, sobre todo esta colección de futuros próximos, que me la voy a hacer enterita, enterita. Es un libro de filosofía que aborda el tema de la inteligencia artificial. Podría ser más denso el libro, cosa que no me ha parecido muy denso, sino que me ha parecido instructivo, porque lo que hace Eric Sadin es ir poquito a poco explicando campos, que me quedaba ahí pensando, donde se está aplicando o se va a aplicar la inteligencia artificial, y explicando más o menos cómo nos pueden afectar o no, ¿vale? Cosas interesantes que podemos sacar de este libro, del cual leeré un fragmento al final, que seguramente será el epílogo. ¿Vale? Y diréis, ¿por qué lees el final? Porque tampoco es que tenga mucha continuidad. El libro tiene cuatro partes, si no me equivoco, cinco partes. Tiene cinco partes. La primera parte es el giro combinatorio de la técnica, donde nos habla de cómo el cambio de técnica ha hecho que esto avance mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos adaptar. Por lo tanto, no es el paso de arar a la máquina de vapor, sino que la inteligencia artificial y la inteligencia cuántica, o la tecnología cuántica, que será lo que vendrá después, puede suponer un avance significativo y al cual no nos podremos acostumbrar, lo más seguro. El poder denunciar la verdad, en esta parte, que es muy interesante y de la cual hablaremos, nos explica o nos intenta ver cómo nosotros, sin saber muy bien cómo, damos presunción de veracidad a las inteligencias artificiales y a las tecnologías en general, porque al no ser humanas, presuponemos que no nos van a mentir. Por lo tanto, lo que llega a una inteligencia artificial sobre cualquier tema, nosotros pensamos directamente que es verdad. La mano invisible automatizada, aquí nos habla de la peligrosidad de creer que la tecnología es neutral, que no tiene ideología, lo peligroso que es eso. Recordemos que estas nuevas tecnologías las hacen empresas privadas con un fin. No solo ya sacar beneficios, sino otros fines mucho más espurios, podríamos decir. El paraíso artificial, que es la parte 4, donde explica un poco la filosofía, por ejemplo, de Silicon Valley, que es bastante peligrosa, incluso raya el supremacismo. Ojito, ojito. Y como esa ideología se va imbrincando en cada una de estas nuevas tecnologías que son quienes están creándolas. Son los grandes ideólogos que están en Silicon Valley. Él tiene otros libros, tiene 4, creo, publicados en Caja Negra Editora, y uno de ellos es La Siliconización del Mundo, que trata sobre eso. Del cual haré una reseña cuando me lo lea. Porque he leído este y creo que no me acuerdo si el individuo tirano o la individualización, no me acuerdo, otro cortito. Y la parte 5 es Manifiesto de la Acción en Tiempos de lo Exponencial. La parte 5 es un canto, una especie de manifiesto a qué podemos hacer o qué deberíamos de hacer, cómo deberíamos de prepararnos prepararnos para el antihumanismo que se nos viene encima. Es un libro muy interesante y que nos habla de varias cuestiones. Una de ellas es lo que estábamos contando antes, la presunción de veracidad. ¿Por qué nosotros a la tecnología le damos presunción de veracidad? Porque no es humana. Pensamos que no nos va a mentir. Pensamos que es neutra ideológicamente y por lo tanto es súper, súper objetiva. Que la tecnología no tiene un fin en sí misma, sino que nosotros la usamos para un fin. Esto podría valer para un martillo, pero no puede valer para la inteligencia artificial. El martillo puede tener su propia verdad, como técnica, como tecnología, pero la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial está creada y funciona aunque sea automáticamente, automáticamente, aunque sea automatizada, aunque nos hagan pensar que funciona por sí sola, que aprende ella misma de sus errores y de todo lo demás que va investigando, sigue un proceso ideológico, metafísico. ¿Vale? Es decir, ha nacido con un objetivo, con un fin. No tiene libre albedrío la inteligencia artificial. No lo tiene. No sabemos aún si lo tenemos nosotros como para tenerlo ella. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Lo segundo, también interesante, y eso habla Eric Satine en la introducción. Deberíamos de no llamarle inteligencia porque no se parece en nada a nuestro cerebro. Básicamente porque no saben aún y no se sabrá nunca, creo yo. Esto es una apuesta que hago yo y también Eric Satine lo dice y muchos otros. ¿Vale? No se sabrá nunca muy bien cómo funciona nuestro cerebro. E intentar codificar cada una de nuestras acciones en unos ceros y doses en algoritmos es reducir nuestras relaciones sociales a meros números y pretender que con eso vas a explicar la realidad que es difusa, confusa, que tiene múltiples elementos que confluyen, influyen, superfluyen, que se diluyen unos con otros. Pretender que los vas a explicar con algoritmos por muy complejos que sean es, lo siento mucho, de ser bastante bastante estúpido. ¿Vale? Es otra cuestión muy interesante que también se explica en este libro. Tenemos la veracidad, tenemos también que tampoco es que las inteligencias artificiales sean inteligencias, no son cerebros, no funcionan como tales y no lo van a hacer nunca, ¿vale? Porque aún no comprendemos muy bien nuestro propio cerebro cómo funciona no solo ya biológicamente, sino también dentro del entorno físico y psíquico no sabemos muy bien cómo el cerebro funciona y se comunica con la realidad supuesta, siempre, supuesta realidad. Otro punto a destacar que nos habla en este libro Eric Sardin es una cuestión muy muy interesante. La inteligencia artificial, las inteligencias artificiales, el nuevo tecnomundo que se nos avecina, ideológico, no muy inteligente, con un objetivo que suponemos, nosotros presuponemos que solo es comercial, pero eso nunca se sabe, ¿verdad? Pues puede hacer que dejemos de ser autónomos nosotros. Una de las cosas que nos nos da la supuesta libertad o la autonomía es aquello que se denomina incertidumbre. Hay cosas que ocurren que no pueden ser ni calculadas ni esperadas ni, 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 y por lo tanto ni modificadas y que pues dan cierta sorpresa a nuestro vivir, al hecho de vivir, de habitar en esta realidad. Bueno, la inteligencia artificial si le damos la característica de neutralidad falsa, pero si nosotros se la damos, si le damos la característica de veracidad que que todo lo que diga la inteligencia artificial es verdad, pues entonces con estas dos características deberíamos de hacer caso a todo lo que nos digan las máquinas, llegando incluso a decirnos qué vestido nos va mejor, cuándo debemos comer esto y lo otro, cuándo debemos hablar, cuándo debemos entrevistarnos para conseguir un trabajo, cómo debemos hacerlo y todo con una sonrisa, ¿vale? Porque lo que más interesa de las y las compañías tecnológicas, lo que más les interesa es que esta inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías no sean hostiles, no aparenten ser hostiles, sino que siempre te contesten con una sonrisa, que parezcan muy serviciales, como Alexa, por ejemplo, que parezcan que están en nuestro servicio cuando realmente lo que están haciendo es recopilar información de nosotros, que parezca que nos conozcan y por lo tanto lo que hace el algoritmo y esto también lo hace por ejemplo Netflix, es cerrar nuestro círculo, decir lo que nos gusta, decir que nos va a gustar esto, recomendarnos cosas que la máquina piensa que nos va a gustar y nosotros como creemos que es neutra, como creemos que siempre dice la verdad, aceptamos esa sugerencia sin pensar que detrás puede haber otros intereses económicos, por ejemplo, que son los que más evidentes podemos decir, que son los más evidentes. Claro, si nosotros empezamos, y esto también pasa con YouTube, por ejemplo, si nosotros empezamos a aceptar cada una de las recomendaciones que nos hacen las tecnologías, las nuevas inteligencias artificiales, al final lo que pasará es que no podremos descubrir nada nuevo, perderemos esa incertidumbre, porque siempre vamos a estar en una especie de zona donde la máquina nos va a decir lo que nos queda bien y no vamos a poder innovar, no podrán existir las vanguardias que no son más que aquellos que se salen un poco del molde, viviremos en una cárcel, una cárcel tecnológica, en la cual simplemente tomaremos aquello que nos sugieren las máquinas porque no nos queda otra, perderemos nuestra autonomía, perderemos nuestra libertad, por eso Eric Sadin, en este maravilloso libro, en este maravilloso texto, que os recomiendo, pero vamos, encarecidamente, habla de la anatomía de un anti-humanismo radical, que es el que se nos viene, no es que se apueste explícitamente por un neoludismo, es decir, destruir las máquinas, pero sí que se apuesta por utilizar toda acción política para intentar frenar el nuevo mundo que se nos avecina, que será un tecnomundo regido por inteligencias artificiales, en el cual no habrá ningún tipo de libertad para nosotros, las entrevistas no, por ejemplo, él pone varios ejemplos, las entrevistas de trabajo, a ver si lo encuentro, que seguramente os leeré eso, puede ser, sí, las las entrevistas de trabajo no nos las harán seres humanos, nos la harán inteligencias artificiales, que nos harán preguntas, pasarán por sus datos, por sus algoritmos, y decidirán si tenemos no o no ese trabajo, ¿vale? Parece eso que no discrimina ya, porque nosotros discriminamos como seres humanos, pero recordad que la base, la raíz de estas inteligencias artificiales somos nosotros mismos, por lo tanto siempre va a haber discriminación, siempre, 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 ¿vale? Porque si no la inteligencia artificial no miraría solo el bien de la empresa, sino también el tuyo, y lo que hace la inteligencia artificial, en este caso de la entrevista es mirar el bien de la empresa, por lo tanto ya está de parte, no es neutral, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro. Es un libro entretenido, es un libro en el que se ponen múltiples ejemplos, a ver si consigo leer alguno, el Magic Learning, por ejemplo, de las interfaces ergonómicas a los dispositivos relacionales, ¿vale? Que eso es muy interesante, un Leviathan algorítmico que habla del poder que pueden dar los algoritmos a los estados y que ya lo están utilizando, por cierto, lo humano marginado, nuestras relaciones humanas poco a poco se van encerrando y dejaremos de saber que es ser un ser humano si estamos rodeados de algoritmos. El reino de lo comparativo, Bitcoin y Blockchain, la necesidad hacia la ley, administración automatizada de las conductas, teoría del automóvil autónomo, ¿vale? La secuenciación y la desaparición de lo real con lo de los metaversos y todo esto, todo se explica de manera sencilla pero profunda en este maravilloso libro, ¿vale? Así que nada, con esto espero que os haya abierto un poquito el apetito para leerlo y paso a leerlos un pequeño fragmento, ¿vale? A ver si... Y voy a leer la introducción, un fragmentito de la introducción porque aquí recuerdo que se hablaba de el ejemplo este de las entrevistas, creo recordar, ¿eh? Vamos allá. Podría llamarse Audrey, Kaylee, Jasmine o Kimiko. Tendría aproximadamente 40 años, dos hijas cursando el colegio secundario y estaría divorciada según un régimen de tenencia compartida. Viviría en una ciudad francesa promedio, una capital del norte de Europa o en Johannesburgo, Chicago o alguna metrópolis asiática. Durante unos 10 años habría ocupado un cargo como asesora financiera dentro de un grupo bancario internacional. La reducción de los empleados por la presión de la competencia y la racionalización en aumento de los métodos gerenciales habría llevado al Departamento de Recursos Humanos a despedirla pese a sus servicios leales y sus excelentes informes de desempeño anuales. Hasta ahí habría gozado de un tren de vida confortable que le hubiera permitido gracias a un préstamo comprarse un departamento de dos habitaciones en las afueras aunque cerca del núcleo urbano, privilegiar una alimentación sana, salir cada tanto con sus hijas o con sus amigos y regalarse todos los años algunas semanas de vacaciones junto al mar. Pero desde que la despide en su vida cotidiana se vuelve más austera. Envía decenas de currículum, se recibe numerosas cartas alabando sus competencias pero señalando que no corresponde con exactitud al perfil que se busca. Comienza a sentir dudas sobre su futuro profesional, sobre su capacidad para asumir cargas. La va invadiendo insidiosamente una depresión latente. Pero sabemos que después de la crudeza del invierno llega el radiante florecer de la primavera. Un buen día recibe un mensaje de texto que le indica que tiene una entrevista de trabajo para el día siguiente. A pesar de su nerviosismo se prepara del mejor modo posible. Se preocupa por repasar y luego sintetizar aquellos puntos que juzga primordiales. Desde que se despierta se prepara minuciosamente asesorada por su hija mayor que entiende de estilos en el vestir. Dos mujeres y un hombre la reciben con cordialidad. El puesto tiene que ver con la venta de contratos de seguros de vida particulares. Se le formulan varias preguntas principalmente de orden técnico. Quizás a veces muestra dudas o se toma algo de tiempo para responder pero sus palabras siempre son sensatas y apropiadas. Un súbito rayo de sol ilumina su rostro revelando una expresión afable. Una vez terminada la conversación le avisan que próximamente se comunicarán con ella. Inmediatamente después discuten su caso. Dos personas consideran que parecía invisibilizada o que manifestaba una reserva quizás perjudicial. La tercera argumenta que esos rasgos serían molestos si sus palabras hubieran sido inconsecuentes pero pasó exactamente lo contrario. Esa persona piensa que lo que observaron es un signo de escucha y de apertura a los otros y que eso es lo que se está pidiendo hoy en día. Es decir saber sostener una relación con los potenciales clientes construida con autenticidad y empatía. Además su trayectoria juega a su favor. Finalmente se aprueba la postulación. Festeja la feliz noticia en familia en un restaurante de su barrio que les gustaba frecuentar. Todos celebran con alegría ese momento de renovación. Seguimos hablando de ella. Tomamos el mismo caso de referencia pero los hechos tienen lugar mucho más recientemente o quizás mañana mismo. Esta vez la mujer ya no se molesta en enviar cartas de postulación. Su asistente digital que la conoce mucho mejor se ocupa de dialogar con distintos agentes conversacionales y transmiten a demanda todo tipo de información relativa a su protegida. En un momento dado ve una notificación que le sugiere conectarse sin demora a la plataforma Pymetrix. En la página de acceso distingue un panel donde hay 12 juegos en los que debe participar sucesivamente. En uno por ejemplo hay que tocar la pantalla cuando aparece una bola roja sobre la imagen. En otro hay que desplazarse por medio del índice a lo largo de un laberinto. En otro hay que clasificar cartas de la baraja según reglas que hay que decodificar intuitivamente. Una vez cumplidas todas las tareas asignadas aparece un mensaje. Nuestros ejercicios fueron elaborados en base a estudios de la ciencia del comportamiento unánimamente reconocidos. Nos permiten recolectar en tiempo real cientos de miles de millones de datos que miden objetivamente 90 rasgos de su personalidad. Tales como la creatividad, la adaptabilidad, la reactividad, la flexibilidad, los niveles de atención, la perseverancia o las capacidades de decisión. Estos test que surgen de nuestra cultura de la innovación permanente hacen posible una selección eficaz, predictiva, no sesgada y perfectamente ajustada. Con su puntaje tenemos el placer de anunciarle que usted ha sido seleccionada para pasar al siguiente nivel de la evaluación. Ve la imagen digital de un pingüino que le sonríe de oreja a oreja y le declara con una voz cuasi infantil que se llama reclutello. El pingüino le pregunta por sus gustos, sus hobbies, sus aspiraciones hasta algunos de sus sueños más íntimos. Le pide que deletree rápidamente y sin confundirse todas las letras del alfabeto, que cante una melodía de su elección y finalmente que use todo su poder de seducción para incitarlo a un encuentro inmediato usando las palabras justas y dirigiendo su mirada más cautivante al visor de su smartphone. El intercambio se interrumpe de repente y aparece una leyenda donde se le agradece su disponibilidad. Se cierra de modo entusiasta. Buscamos la más perfecta concordancia en todo. Se siente muy desconcertada. Nunca tuvo que adaptarse a semejante formato. Algunos instantes más tarde le envían un informe de evaluación. Luego de su presentación en esta conversación aumentada, lamentamos informarle que, pesar alto grado de compromiso y sus innegables capacidades proactivas, no quedó seleccionada porque no la consideramos compatible con reclutello. Su sensibilidad demasiado acentuada le impediría responder con la determinación requerida a los objetivos operacionales que se definen día a día en los world room matinales y le imposibilitaría integrarse plenamente a la task force que opera en el lugar. Le aconsejamos trabajar sobre la neutralización de sus inclinaciones expresivas. Una lágrima de tristeza resbala de sus ojos mientras recibe una propuesta de una empresa startup que le ofrece un mes de abono gratuito para utilizar un coach virtual especializado en mejorar las competencias emocionales. Wow. Black Mirror, eh. Black Mirror. Espero que... O sea, yo creo que os ha encantado y creo que vais a apuntar este libro porque es impresionante y el autor también que es un filósofo por cierto francés que no lo he dicho, ¿vale? Con esto termino. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Os mando besos y abracitos virtuales que no artificiales y nos vemos como siempre en siguientes vídeos. Chao, chao.